Anonyme Fakir Entra en sesión Entra en sesión DJ Rosendo Medina 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 Hasta que salga la luna Anonyme Anonyme Hasta que salga la luna Anonyme 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 El Hacker Musical El Hacker Aquí se baila de todo Aquí se baila de todo Era pequeñita, pequeñita, sí me gusta Y una vez me dio esa mirada Vino donde a mí, yo me sorprendí Ay, ya tú sabes Se entregó mis brazos Ay, se entregó mis brazos Oh, se entregó mis brazos Ay, por fin la llevé a mi cuarto La tiré en la cama, cerré la puerta con tu escándalo Ay, tranquila Es como esa nena Ella quiso más porque reina más Ay, que quiso más Ya tú sabes Hasta la mañana Ay, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Uh, hasta la mañana Y, hasta la mañana Aquí se baila de... Arte de mezclado es para todo el mundo No es para todo el mundo No es para todo el mundo No es para todo el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Suave. 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 Gracias por ver el video. Anonymous, el hacker musical. 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 Anonymous En la playa Solo estoy yo gritando Al amor no te vayas Que habla el corazón Anonymous El Hacker Musical ¿Cómo lo mueve esa muchachita? ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Yo tengo el ritmo de la debilita El Team Ready de Venezuela Memes Mix Tu página minitequera Les presentamos Desde tu cubita A Anonymous El Hacker Musical Anonymous El Hacker Musical Anonymous El Hacker Musical Open up your eyes And watch the sunrise One point me have been made clear Love I go spread upon the world, you know Me love ya Comes out of the bush To rule ya Spread to the world In Trentown I'm on my mission I'm on my mission Where we pray that it's straight away All these nations Let me be the love that comes from the sky Let me be your rainbow rising on Every single race of that face We'll shine on Shine on Let me be the love that comes from the sun I wanna be your love like Come on Shine 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 on round Woo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!